Dile que mamando hijo porque andas muy mamado Oye que va cucha, acuerdes hermano cuando vivimos nosotros allá arriba en la perra Tu eres una porquería Ay por que no me quita la chicharra de salado, no te eches el chicharra hoy Fresco chino que yo me la pegue y ya puedo venirme Fresco siguiente es el cucho No me cursé chino, allá no viene hermano Que se lee música que la fondo Oye hasta donde subió la vieja arriba a la chicharra Que me recuerdo mucho Ay, 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 ay Besito pa Yo recuerdo mucho allá arriba donde vieja Rosaura La de la chicharra en la esquina de escuela de puta ya estaban buenas Uy tenia un rabano, este genio Y lo reparte a quien? Yo que voy a conversar ayer Y no conmulgó? No, 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 no Se la perdió chino, uy que va No, 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 no Entonces yo volví a que mi mamá, mi mamá, este es el mamá Y yo le he dicho siempre a mi mamá, hermana Yo estoy pasando desinhibido Pero que si desinhibido me dijo Dije sin H Dijo pero sin H no es como hijo Y le dije no señora no, pues ahí está ahí Uy me están filmando a lo bien Oye a donde consiguió esa colparto tan bonita? Al lado de la tienda mi madre No sé, por qué vy por que la suya queda muy lejos Es que la suya queda muy lejos Es que la suya queda en la flor Oye a la caballero Vamos vender a uno para caballero Si, 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 si Te siéntese hermano ya le dije Oye a lo bien hermano Y bueno que hoy yo viniendo es el al me encontré pronto Yo ha se un pico muy recorre Mayo yo he Belken pero con tres pelotas Pero ya no le he Por eso es el sapo salve esta mañana no se va a desear la poesía no me lo maté rin rin del aguajo salve esta mañana con pantalón corto corbata a la moda sombrero encintado y chupa de moda muchacho no salgas le grita a mamá pero él hace un gesto y Orondo se va por eso lo que yo digo mamá no me jode que se quieta hermano déjeme ser feliz yo ya tengo los 18 ya dejé la cubierta encima hermano vaya que ha caído la gente el perro no le toalla mira hijo no tienes los guantes son tus protectores uy ahora que le de 5 puntas hermano uy ahora con dos le de 5 puntas vea 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 con dos de 5 puntas vea 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 en mi época no es 7 años sino de 1 ya no lo que cuando se debo la bandera me río donde era jajaja ahora que viene 5 puntas yo sepa verano 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 hinchando y verano y verano no 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 que va uy te quieta pucha hermana tú a lo bien déjeme fresco hermanita no te gustaron hijo uy papito me gusta yo sería fanático con tu sería fanático con usted oye ese gabán tan hermoso uy me pepito uy mi pepito jajaja mi pepito jajaja mi pepito no carajo se me faltaba este guacho acá ahora no se va a ir de la jodida ahora tú como siéntate yo voy a dedicar hermano únicamente de la ranchera ahora dime mi cosa donde te has encontrado ese traje porque esa vaina no creo que la tengas tú no madre pero tú estás ahí diciendo que llaman el filipichino ese de allí arriba a mí me lo respetas dije filipichino ahora mira te tengo un compromiso porque no hablas donde doña ratona pero te tienes que comportar como un caballero porque eres una señora de la de esta sociedad caramba para mirar de las combos de las brigadas y todo pero tú con esa falsa con ese vocabulario no carajo me tienes jodido me da pena llevarte allá perdón que horas tienes que horas tienes pero déjame mirar una liontina hijo de puta que me la quita no a ver pero chino que no traje las vaginales pregúntame pregúntame no que eso la rejita no 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 es que eso ay no 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 que se quita un momento ese reloj carajo parece que es mío tú me lo robaste allá en san victorino la otra tarde carajo arriba arriba allá en la concordia no en san victorino no en la concordia doña petra para que yo lo consiga que no señor déjeme sentir que no señor déjeme sentir aquí está aquí está el reloj quieto no claro es el mío suave para que no nos aleje cuando estamos en los brazos de morfeo para que ese berriendo le voy a chimporrer una vez pasada jajaja jajaja disquera morfeo que va dime una cosa de donde sacaste ese reloj es aviontina era mía carajo es que la conozco es que huele claro es mía si no la guarda jajajaja 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 me esta volviendo la cola me esta volviendo la cola jajajaja no hay la mata enchínalo dime una cosa me esta volviendo la cola